Saludos a toda la raza que le gusta ver los videos, que le gusta apoyarme con un like, con una suscripción y con una vistita por ahí o dos Gracias a todos los que me están apoyando y esta vez les voy a contar una historia de una vez que íbamos yo y un amigo para Tepatitlán, Jalisco En un carrito de él, íbamos en un carrito, me invitó, dijo vamos a Tepa, dije órale pues vámonos Y ya nos fuimos en su carro e íbamos corriendo en la carretera, bien tranquilos, platicando y cotorreándola Íbamos, íbamos, íbamos y cuando menos acordamos, por un lado de nosotros pasó una llanta, pero recio así corriendo en frente de nosotros Nos arrebasó la llanta y nosotros nos quedamos sorprendidos y dijimos, ah dijimos, yo creo que a alguien se le cayó una llanta Y nos agarramos volteando para los lados, pues dijimos, a quien, a quien Y cuando menos acordamos, nuestro carro en el que íbamos, se empezó a ladear poco a poquito y pam Y luego dijimos, wow, es de nosotros Y nos agarramos ahí, pues asustados, preocupados por lo que fuera a suceder, pero el carro con el vuelo me imagino Iba rodando poco a poquito y raspando con todos los metales Y alcanzamos a maniobrar, o alcanzó él que iba manejando a maniobrar para salirse de la carretera Y no causar un accidente aún peor de lo que ya había sucedido Y bueno, pues entre susto y miedo y todo lo que, la adrenalina y todo Pues nos agarramos riendo y nos empezamos a, nos la empezamos a curar de lo que estaba sucediendo Cuando ya habíamos visto que ya no había peligro Y ya íbamos a, miramos que iba la llanta todavía corriendo Y nos le pegamos corriendo tras de la llanta Iba la llanta en una bajada Y íbamos a corre y corre a alcanzar la llanta A ver si se la lográbamos poner para atrás Y no, pues no la alcanzamos hasta que topó en una cerca Y ya cayó al piso y ya fuimos y la agarramos y nos la trajimos Y ahí venimos rodando la llanta por la subida para arriba Y ahí venimos bien tranquilos y riéndonos Y de lo que ya había sucedido, de que no había pasado nada Y pues, ahí venimos y ya nos llegamos hasta el carro Y nos sentamos ahí, pues a ver si nos auxiliaba alguien o algo Y pues ya hasta que pasó un muchacho que nos ofreció su ayuda Ella nos dice, oigan, ¿qué les pasó? Ya les platicamos Y dice, bueno, pues vénganse, yo los llevo al valle Y ya nos llevó al valle de Guadalupe Dice, para que consigan una grúa y un mecánico Y ya pues nos dio raite hasta lo que fue el valle de Guadalupe Llegamos, hablamos con el mecánico O mi amigo más bien, habló con el mecánico Y le dijo, mira, pues ahí está la situación Y ya le quedaron en un precio de cuánto le iba a pagar Pues ya nos regresamos Fuimos y el muchacho nos arregló el carro Y ya nos pudimos ir de vuelta para la casa Pero ya nos regresamos para la casa Ya no fuimos a ningún lugar Se acabó la... se acabó... Se acabó el paseo por... Porque... por el accidente que sucedió Y ya nos regresamos para la casa muy tranquilos Y pues ya... Bendito sea Dios que no pasó nada Le dimos las gracias al amigo que nos tiró el paro Muy buena onda que nos tiró ese raitecillo ahí Para ir a hablar con el mecánico Nos regresamos para la casa Y ya de ahí para adelante Pues ya siempre que nos juntamos Nos la curamos de esa anécdota tan curiosa O de ese accidente que bendito Dios Que no pasó a mayores Y pues ya nomás nos acordamos de esa aventura Y a puro sonreír ¿Qué más hacemos? Y bueno pues amigos Esto fue el accidente de carretera que pasamos Yo pienso que fue una historia De la cual he aprendido mucho Y ahora siempre que salgo Es una de las cosas que trato de mirar De que mis llantas vayan bien Y pues nadie está exento de un accidente Pero a tratar de lo posible De que no pasen cosas así Y ya saben Chequen bien sus carros Sus llantas y todo eso Lo más principal Saludos a todos Recuerden Si no se están cumpliendo todos sus sueños Es porque no están trabajando lo suficientemente duro Saludos y hasta la próxima amigos